No se da ni cuenta que cuando la miro por no delatarme me guarda un suspiro que mi amor es callado, se enciende con pena, que diera la vida fuera y salverla No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo que ya es el motivo que mi amor despierta, que ya es mi herido y no se da cuenta Esta cobertura de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos de la invencidad, no espero nunca poderla alcanzar Esta cobertura de mi amor por ella, no se que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos de la invencidad, que no espero nunca poderla alcanzar Bueno, danos y caballeros, esperando que este poquito de música haya acompañado su viaje porque el aporte sirve. Antemano, muchas gracias, que tengan con todos ustedes un excelente viaje.